Música Existe una serie de ingredientes o herramientas básicas que no deben faltar en la cocina por varios motivos y lo averiguaremos con algunas de las celebridades de MasterChef Yo creo que mi mejor amigo, mi mejor aliado va a ser los condimentos el sabor, la palabra sabor porque creo que lo más importante cuando uno cocina, darle sabor a las cosas a son Ellos saben quién es su mejor aliado, a veces pueden ser los alimentos, las salsas, especias, de todo un poco La posibilidad de que en el instante comérselo limoncito y se disimula cualquier c... Ay, el mejor amigo es el cuchillo del chef O sea, es un amigo de esos que en cualquier momento se puede volver muy tradicionero si uno no lo sabe manejar Pero es el mejor aliado Bueno, mi mejor amigo en esta cocina realmente se tiene que convertir en esa bendita batidora donde todo tiene que quedar a punto porque se me dificultan los benditos postres En ese momento les quedan dos minutos ¿Dos minutos? Lo que es claro es que las celebridades miran alimentos que tengan propiedades nutritivas otros son más versátiles al manipular herramientas de cocina y algunos recurren al manejo de reglas de conducta Mi mejor amigo en esta competencia o tal vez será mi mejor amiga la disciplina Porque tú puedes tener el talento que quieras, puedes hacer lo que quieras pero si no eres disciplinado te vas a ir de pique, entonces hay que ser muy disciplinados Trabajar juntos y la compinchería también juntos Yo siento que ambos estamos por lo bajo, en nivel, al fondo Esto nos demuestra que cocinar en MasterChef Celebrity es una experiencia estupenda y enriquecedora cuando se tienen los componentes adecuados y se preparan platos con amor ¿Cómo se llama este brazo de reina? Se llama Respira mi reina ¿Cumpliste con tu cometido? Quiera más bien masacrar a la reina Ay, está muy bueno MasterChef Celebrity, me encanta Lo que se va a poner, apenas está empezando, lo que se va a poner Sí, señores, ¿y quieren saber qué va a pasar esta noche? Yo no sé si quiero saber Les tengo un adelantico, sí, para que se antojen y se programe a las 8 de la noche MasterChef Celebrity Este reto, como les comenté, es en pareja Salvarse como se pueda Van a preparar un plato de comida No pueden probar ¿Qué me pasa hablando? Los 60 minutos comienzan ya Dios, eres barata Eso no se les va a cocinar No alcanzamos ¿Qué tal qué? Eso fue un desastre Buen provecho Gracias ¿Qué es esto? ¿Quema o gruta? No, hermano Qué vergüenza Aquí morimos juntos